Nosotros la propuesta que tenemos un poco está en base a la construcción de música o a la creación musical sobre elementos tradicionales del folclore chileno, y el grupo toma un poco esta raíz folclórica de Chile, la convierte en algo con elementos doctos, populares, con arreglos vocales, corales un poco, y esto es marcado dentro de un concierto que nosotros preparamos que se llama Música de la Interior. La verdad de las cosas es que la música que nosotros creamos es muy íntima también, y música del interior de los pueblos que nosotros tomamos, del norte, del centro, sur de Chile, y hacemos esta amalgama de sonidos y finalmente nace este concierto. ¿Y cómo está integrada esta orquesta? Bueno, nosotros somos cinco músicos, somos tres varones, dos niñas que son vocalistas, los instrumentos que tocamos son charangos, guitarras, acordeón, percusiones en general. Para nosotros es maravilloso porque nosotros somos una banda en general emergente, tenemos una historia más o menos de tres años en donde comenzamos con Ociel, poco a poco a partir de las necesidades de sonoridades, de sonidos nuevos, de otros instrumentos, fuimos de a poco como llamando gente que son de nuestro círculo, amigos, ¿cierto? Y durante ese camino, bueno, a medida que vamos necesitando sonidos, fuimos incluyendo gente, y así, bueno, se va armando esta familia. ¡Gracias!